Yo me quedo en casa Quédate en casa Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Quédate 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 en casa Yo me quedo en casa, tú puedes Yo me quedo en casa, quédate en casa Yo me quedo en casa, quédate en casa Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa Yo me quedo en casa, quédate en casa Yo me quedo en casa, quédate en casa Yo me quedo en casa, quédate tú también Yo me quedo en casa, y tú, quédate en casa Yo me quedo en casa, quédate en casa